Es la primera que tiene sentencia ya con años definidos, se sabía que venía una condena, pero no el tiempo. Es un tema, es un problema que en el país despertó la conciencia de muchos sectores y uno lo que espera es que haya justicia y que todo el que esté involucrado sea llevado a los tribunales. Y que sean sentenciados, por supuesto. Totalmente, totalmente. Pero si en el caso de Ilsa Molina tiene 12 años, supondríamos que si hay involucrados con más responsabilidad, la pena tendría que ser mayor. El Ministerio Público también ya está dando indicios y quiere investigar el problema del transmenstruo. ¿Cómo ve esta iniciativa? Muy bien, muy bien la iniciativa. Fueron mil millones de lempiras que no se ven todavía. Hay que ver, no se ve la obra completa todavía, ya lleva bastante tiempo. Hay que ver los contratos que se firmaron para esa obra. Hay que ver los costos de la obra, si son costos ajustados a precio de mercado de la época o si fue sobrevalorado, como pasa en muchas obras. Es una buena oportunidad para transparentar todo. El BID ha estado molesto con cómo se manejan los fondos en Honduras. Además, anuncian que va a haber una demanda millonaria. Pero el BID no hace nada, o sea, los que prestan, solo prestan y no se preocupan de cómo los fondos se invierten. Yo siento que los organismos internacionales deberían ser más acuciosos y no permitir los desmanes cuando se dan. Y a veces los organismos saben lo que está pasando y no actúan. Gracias.